¿Sabes la diferencia entre fun y funny? ¿Estás usando estas palabras bien en inglés? ¡Vamos a averiguar! Hola, soy Chris de My English Goals y cada semana enseñamos estrategias y lecciones para ayudarte a mejorar el inglés. Si tu meta es dominar el inglés, suscríbete ahora para no perder nada. Ahora, ¿qué diferencias hay entre las palabras fun y funny? ¿Y por qué es que muchos los confunden? Pues, en algunos casos, las dos palabras se pueden traducir como divertido. Pero hay una diferencia muy importante. Usamos fun para cosas que nos divierten o nos entretienen. For things that we enjoy. Cosas que disfrutamos, como salir con amigos, ir al cine, hacer deportes. Pero funny se usa para cosas graciosas, chistosas, cosas que nos hacen reír. Things that make us laugh. Cosas como bromas, chistes, comerias. Let's look at a few examples of each. Fun. The party was a lot of fun. We played a fun game. Jim is a fun person to be with. And some examples with funny. Let me tell you a funny story. He is so funny. He makes us laugh so much. Yesterday, I heard a really funny joke. Ya que estamos hablando de funny, voy a explicar otro significado que tiene también. Muchas veces usamos funny para cosas que son raros o curiosos. For example, there's something funny about this entire situation. Hay algo raro acerca de toda esta situación. En este caso, no es algo chistoso. Es algo raro. Algo que te hace pensar. Another example. The engine is making a funny noise. El motor está haciendo un ruido raro. Así que, como ves, funny también tiene otros significados. Pero recuerda esta diferencia principal. That fun is for things we enjoy. And funny is for things that make us laugh. Ahora, te voy a enseñar unos ejemplos. Y tienes que decir qué palabra usarías. Fun or funny. ¿Listo? Diríamos, it's fun to visit friends. Or it's funny to visit friends. ¿Qué crees? Elige la palabra que falta. And the answer is... It's fun to visit friends. Next. The answer... The comedian wasn't very funny. Next. The answer... Sometimes kids say really funny things. Next. The answer... Winning is more fun than losing. Next. The answer... That movie had so much action, it was so fun. Next. And the answer... That movie had so many jokes, it was so funny. ¿Qué tal? ¿Ya entiendes la diferencia bien? Es un error que veo mucho, así que si tienes cualquier duda, dime en los comentarios. Dime qué piensas de esta lección. Si te ha gustado la lección, dale a like. Y recuerda suscribirte para no perder las siguientes lecciones. Keep practicing, keep progressing, and I'll see you in the next video. This video. Gracias por ver el video.